Desde la semana pasada, el presidente municipal, Alejandro Navarro, andaba ventilando sus aspiraciones políticas, seguramente porque sabía que la Sala Monterrey del Tribunal Electoral iba a fallar en su contra, pero a su favor. Es decir, sí cometió delito, pero no por razón de género, por lo que sí podrá competir para el 2024. Recordemos que desde el 10 de octubre del año pasado, que se tomó protesta del nuevo ayuntamiento, en la primera sesión ordinaria yo alegué que existía violencia política de género hacia mi persona. El día siguiente yo presenté la impugnación en el Tribunal Electoral de Guanajuato. El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato menciona que sí existe violencia política en razón de género, sin embargo, todavía el presidente municipal, Alejandro Navarro, tenía la oportunidad de defenderse ante la Sala Regional Monterrey. Claro, esto lo hizo dentro de los cuatro días, que son términos muy cortos para impugnar, impugna y el día jueves de la semana pasada sale la resolución. La regidora, Celia Carolina Valadez Beltrán, quien fue víctima en este caso, sospecha de arreglos para que el presidente Navarro saliera bien librado. Yo desde un principio que él impugnó la sentencia del Tribunal Electoral, me di cuenta que le cayó al magistrado Camacho, el único hombre magistrado en la Sala Regional Monterrey. Entonces, desde un principio eso me da mala espina, me parece que va a haber algo ahí oculto, va a haber, si dicen por ahí, chanchullo. Sale una resolución en la que dice, pues sí, sí la obstaculizaste, sí no le entregaste la primera orden del día, sí cometiste ciertas irregularidades, pero no hay violencia política en razón de género. Ciertamente le repusieron sus derechos y resarcieron los atropellos de los que fue víctima la regidora, porque sí se acreditó violencia política, pero ahora resulta que no por cuestión de género. Votan a favor de que, a lo mejor sí hubo, perdón, de que hubo una obstaculización y de que hubo violencia política, sin embargo, dicen que no hay violencia política en razón de género. Sin embargo, el presidente municipal, Alejandro Navarro, aún no la libra del todo. La regidora, Celia Carolina Valadez Beltrán, irá a las últimas instancias y consecuencias. Al presidente municipal, lo único que le beneficia es que no va a estar inscrito en la lista de personas que cometen violencia política en razón de género. Sin embargo, todavía yo tengo una vía electoral, que es el recurso de reconsideración, que se puede admitir, perdón, que se promueve mediante, así a la sala superior, que ya es el último, el órgano superior del tribunal electoral. También acabo de mencionar que todavía existe una denuncia, denuncia en materia penal, porque la violencia política en razón de género también es un delito. Entonces, vamos a seguir la lucha jurídica. Yo en lo personal me siento muy decepcionada de la justicia electoral. Yo creí que la sala regional Monterrey era una sala imparcial. Entonces, sin embargo, como comento, yo desde que vi que cayó con el magistrado Camacho, recordemos que la familia Camacho también tiene aquí sus allegados, su poder aquí en Guanajuato. Entonces, este magistrado es primo del exregidor Pepe Camacho. Entonces, yo no sé qué clase de acuerdos pudieron haber tomado, porque también recordemos que su esposa es supernumeraria en el consejo directivo del CIMAPAG. Entonces, pudieron haber tenido acuerdos y que por eso el magistrado Camacho de la sala regional Monterrey haya tenido a bien expedir esta resolución en la que supuestamente no hubo razón en violencia política en razón de género. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó DENEC Insunza.